Por tanto, bajo la presidencia del presidente del Gobierno, nos hemos reunido allí en la Moncloa y hemos estado analizando la situación tal y como se estaba desarrollando con los distintos dispositivos que están desplegados en Cataluña. Y les quiero adelantar que la primera decisión que se ha tomado ha sido que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil no abandonará ningún hotel en Cataluña donde haya contrato en vigor. Y, por tanto, nada más terminar, hemos tomado contacto con el coordinador del dispositivo, pero también con los máximos responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para hacerles saber esa decisión que se ha tomado en el Palacio de la Moncloa en la reunión, insisto, presidida por el presidente del Gobierno. Los asedios a la Policía y a la Guardia Civil que se están organizando y están siendo consentidos en diferentes localidades de Cataluña solo los podemos calificar de una forma. Son unos asedios que representan el odio y también representan el totalitarismo. Inconcebibles en un estado de derecho y reflejo del odio inoculado por el Gobierno de Puigdemont, policías y guardias civiles que han sido desplazados a Cataluña para cumplir con la ley están siendo objeto de insultos y se han visto obligados a abandonar algún hotel en los que estaban alojados. Estos actos para el Gobierno son inaceptables y, sin duda alguna, van a tener la correspondiente respuesta jurídica propia de un estado de derecho como es el Estado de España. Gracias. Gracias.